El índice de fuerza relativa Se le conoce también como índice de fuerza relativa y es un indicador de momentum. Este nos dice si un subyacente está sobrecomprado o sobrevendido y mide cómo de rápido y de fuerte está subiendo, bajando el precio de un activo en relación con sus precios habituales durante un periodo determinado. El RSI muestra el ritmo, momentum, al que el precio está cambiando. Es decir, si el momentum se incrementa mientras el precio sube, la tendencia al alza es fuerte y cada vez más compradores están entrando. Sin embargo, si el momentum se reduce mientras el precio sube, nos puede estar avisando de que pronto los vendedores se harán con el control del mercado. Aunque el oscilador se mueve entre 0 y 100, se dice que el RSI está sobrecomprado cuando se coloca por encima de los 70 puntos y sobrevendido por debajo de los 30. En condiciones normales, el hecho de que el precio entre en sobrecompra o sobreventa nos estaría advirtiendo de un probable giro a la baja en el primer caso y de una señal de compra en el segundo. Como todos los mercados, no hay oscilador infalible. El RSI suele funcionar bastante bien, pero cuando la debilidad o la euforia son muy altas, las sobreventas sobrecompra pueden darnos señales falsas y sacarlos del mercado antes de tiempo. En un mercado bajista fuerte, la sobreventa puede ser muy alta y los precios seguir cayendo una y otra vez y lo mismo ocurre para una tendencia alcista vertical. El RSI suele funcionar bastante bien,